Hola, bienvenidos al Olímpico de Múnich, partido de la Copa de Europa, Ida cuartos de final de la temporada 87-88. El Bayern de Múnich, con un auténtico equipazo entre otros, con Jean-Marie Paff en la portería, con Aubin Darler y también con Mark Hughes, se enfrenta al Real Madrid con el arbitraje de Paolo Casarín. Ahora, vamos a ver si el Real Madrid es capaz, en el conjunto de Leo Benjáquer, ahí tienen con el once inicial, de conseguir un resultado importante que le pueda valer para el encuentro de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Un Real Madrid con un once muy ofensivo, con Emilio Butregueño y también con Hugo Sánchez, la punta de ataque y la presencia en banda tanto de Mitchell como de Rafa Martín Vázquez. Todo preparado, Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya partidazo en Olímpico. Así es, partidazo sensacional entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que nos engloba en esos cuartos de final de la de Múnich, que intenta conquistar la Copa de Europa por cuarta vez. Estén prestos y dispuestos para disfrutar de un gran partido europeo de Copa de Europa y la primera oportunidad, lanzamiento al palo para el Bayern. Ya lo tiene en la primera acción de ataque del conjunto alemán, ojo, el Real Madrid, que ya está buscando rápidamente la contra. Es Emilio Butregueño abriendo el campo hacia el perfil izquierdo para Hugo Sánchez. El disparo, Diego, con la izquierda. Atrapopaf. Ya ven, primer minuto de partido. A la final. Ahí tienen el banquillo del Real Madrid con Leo Benjáquer. Se le ha ido perfectamente. Eñalando esa falta del lateral derecho del Real Madrid. Ahí está colocando. No deja el Bayern nada de tiempo. Colocando realmente el lugar. Y es de nuevo Coel el encargado de colocar. Ahí tienen, buenísimo Emilio Butregueño también, Rafa Martín Vázquez. El envío con la izquierda, el balón a la frontal, segundo palo. No encontró la portería de Paco Bullo. De nuevo con Butel. Tiene que esperar y pisar la pelota. Vamos a ver si es capaz de salir de esa línea de presión. Tenía encima de la col. Y la pone para Rafa Martín Vázquez, que viene al espacio. Por detrás del central aparece Emilio Butregueño. Cuidado, viene el 7 del Real Madrid. ¡Qué bueno el regate al suelo! Y ojo, hay Butregueño que se puede hacer daño. Y la falta. Se regate en seco. Posible prácticamente de parar. Sí, la primera vez que Butregueño ha conseguido recibir la pelota en lo que más le gusta. Pegado ahí cerca del área. Buscando el recorte. Y ahí es donde el Bayern va a sufrir muchísimo. Hay Butregueño a los centrales del conjunto alemán. Les puede hacer muchísimo daño. Y por eso la única forma de pararla ha sido esta. Muy bien también Martín Vázquez. Ahí le pisa la espalda. Ahí Eder Norber le pisa justo ahí al final de la espalda. Parar, ¿eh? Sí. Vamos a ver el mexicano. Ahí lo tiene. Brazos en jarra. Pierna izquierda adelantada. La barrera solo que coloca dos hombres. Y a Maripaz viene Bosánchez. ¡El disparo! Una especie de centro chuto. Y buscando el segundo palo. De nuevo mete el centro con la derecha. El disparo. Y de Emilio Butregueño. ¡Fuera! La tuvo el buitre. ¡Qué bien aguantó! Y sin dejarla caer a la media vuelta la enganchó con la derecha. Buscando el mismo palo de la portería de Jan Maripaz. Bueno, una doble aproximación del Real Madrid. Centro suave. Desde luego no iba a ser Dugo Sánchez. Iba a lo que sucediese ahí dentro del área. Y muy bien Butregueño sacando ahí un remate de la nada. ¡Cuidado que viene el centro de Matao! ¡Bien Paco Bullo! Porque ya estaba Wolvard preparado para enganchar ese remate de cabeza. Un tipo muy seguro. Y de nuevo la figura de Jupp Heykens. El banquillo del Bayern de Múnich. Como jugador. No se sintuía que años posteriores. ¡Ojo! Ahí intentaba ir complicado. Tres etapas en el Bayern. Sí, estaba ahí Huggs. Mark Huggs el remate de cabeza. Sí, por arriba Mark Huggs. Siempre muy bien. Y decimos... El partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Ahí está el envío de Echendo. Cuidado que se la come el central. Que viene Milo Butregueño. Se la comió Nassweig. Sigue el buite, sigue el buitre. Apareció ventale. Cuidado la caída de Butregueño. Cayó Butregueño dentro del área. Las protestas del 7 del Real Madrid. Pero no. El colegiado italiano no señala nada. El 39 ya prácticamente de partido. Va a golpear ahí Lothar Mataos. Esta acción al balón parado. Aguantando el colegiado que ya le dio el ok. Ahí va el envío de Lothar Mataos. Muy cerrado. Sí, balón se colaba en la portería de Paco Bullo. Que a contrapié prácticamente tuvo que meter el puño derecho. Para enviar de nuevo el balón a saque de esquina. Saca con el puño. Era peligrosísimo casi el gol olímpico de Mataos. Que le pega magnífico la pelota. Viene de nuevo Mataos para el envío. Y el golpeo con la derecha. Otra vez muy cerrado. El balón que queda suelto. Vamos a ver si es capaz de despejar Emilio Butregueño o no. El balón para Hans Pliugger. El disparo. Gol. Gol. Del Bayern. En el olímpico de Múnich. El tanto de Hans Pliugger. Para dejar 1-0 el partido. Bueno, la forma en la que el Real Madrid pide el fuera de juego. No sabemos muy bien si está en posición reglamentaria. Quizás algún jugador del Real Madrid no entiende bien la forma en la que... O la entiende tarde. Que el equipo se arrastra hacia arriba. Y ahí es donde yo... Sí, sí, sí. Y es... Echendo. Echendo, Echendo. Que sale tarde. Exacto. Echendo sale tarde y posibilita la acción donde se queda totalmente vendido Paco Gullo. Imposible para el Real Madrid. 1-0 en la estrategia. Y cuando contra el Bayern fallas a la hora de arriesgar. Se ha preparado el envío de Lothar Mataos. Ahora muy abierto el segundo palo. El balón que queda suelto. De nuevo la frontal. El disparo de Andreas Breve. Otro disparo. Se marcha fuera. Doble oportunidad para el Bayern. Ahí tiene el Andreas Breve. Con ese disparo durísimo. Y ahí Camacho tratando de poner orden en la línea defensiva. Y otra vez efectivamente el Bayern. Que ya llegaba de nuevo Lothar Mataos. Muy bien Lothar Mataos de nuevo. Iniciando la jugada con muchísima inteligencia. Pero Hux con problemas a la hora de regatear. A los centrales del Real Madrid. Que están frenando muy bien al delantero del Bayern. La subida de nuevo del Bayern. Recuperando muy rápido la pelota. Cortaba ahí José Antonio Camacho. Ahí está Rafa Gordillo. Metiéndola para Hugo Sánchez. Se queda muy corto el envío. Recupera de nuevo el Bayern. El balón hace la parte izquierda para Kohl. Defendido por Chendo. El centro de Kohl. Cuidado peligro. Ahí está la frontal del área. Aguantando la llegada de un compañero. El gol para Eder. Rolver dispara. Gol. 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 Eder Norber. Que marca para el Bayern en el 45. Cumplido prácticamente ya sobrepasado el 45 de la primera parte. Y bien aguanta. Sensacional. Mark Hughes. Y cómo ve la llegada de Eder Norber. Para batir a Paco. Voy a colocar el 2-0. Aguanta muy bien Mark Hughes. La manera en la que juega de espaldas es un futbolista tremendo. También es cierto que se quedan mirando demasiado los jugadores del Real Madrid. Tres futbolistas al mismo hombre. Tanto Jankovic como Sanchís como Tendillo. Y ahí es cuando no puedes dejar dentro del área a Mark Hughes pensar. Te va a hacer un pase de espaldas. Y se queda un futbolista del Bayern solo. Que ha sacado dos goles que pueden ser desde luego muy muy decisivos en la eliminatoria. Y nos vemos luego. ¿No? Está decidido. Para tomar un café luego. Bueno la barrera situada prácticamente en el punto de penalti. Está preparado Jankovic muy atrás. Y sobre todo Hugo que parte con la izquierda. Le puede pegar. Ahí va Huguito. El balón a la barrera. Fuera. Se pierde ahí. Por encima de la portería de Jan Maripa. Curioso que intentase la colocación. Ahora que completo el partido de Hughes. Bueno pues vamos a ver cómo sale el Real Madrid para afrontar esta segunda parte. Ojo a esta acción a balón parado. Ahí estaba Andreas Breme. Aunque va a ser para un diestro. La inversión es el lanzamiento. Vamos a ver si tocan corto. Sí. Está Roland Wolfhardt también. Ojo al disparo con la derecha. Paco Bullo. Segunda acción. El disparo. Gol. Gol. El tercero del Bayern. Lo celebra y lo han matado. Es el tanto de Wolfhardt. Ahí lo tiene. El disparo. Junísimo. Mete las dos manos Paco Bullo. Y luego ahí en segunda instancia es Wolfhardt. Igual con el que llega a remachar con la derecha. Y lo tienen. Roland para anotar el 3-0. Qué complicada se le pone la eliminatoria al Real Madrid. Sí. Esperaba Bullo bloquear. Y ahí es cuando de todo guardameta. Y ahí te da la segunda opción el Bayern. Que va con muchísima rapidez al rechace. Porque a la derecha para la subida de Michel. El balón de Michel. No llegó Hugo. La llega a Gordillo. El disparo de Hugo Sánchez. Y a Maripas ha salvado. Ha salvado ahí el guarameta del Bayern. El disparo de Hugo Sánchez. Parecía que no llegaba a Gordillo. Ese balón. El envío muy cerrado. El despeje de Uventaler. Ahí la buscaba Camacho. Aparece recuperando desde atrás. Milan Jankovic. La apertura del 10. Manejando. Qué buen balón para Hugo. Aguanta Hugo. Qué bien tira el taconazo para Mille Butragueño. Y el disparo de Mille Butragueño y a Maripas. Ahora sí los mejores momentos del Real Madrid en ataque. Sí, la primera. Porque evidentemente también tratan de buscar en sus balones. En sus centros desde las bandas. Ahí vemos a Hugh Huygens. Muy tranquilo. Hay grandes posibilidades de lograr gestas. Por eso el Real Madrid no se desquicia. Ahí está Michel. Dejando para la subida de Tendillo. Levanta la cabeza Tendillo. El balón para Butragueño. De cabeza la intentaba dejar para Michel. Llega Hugo. El disparo fuera. Qué oportunidad para el Real Madrid. De nuevo muy inteligente el Buitrejando de cabeza. El Real Madrid. Vamos a ver si es capaz de meterse de nuevo en el partido. Un poco el Real Madrid. Tuvo una reacción muy rápida. Pero luego se volvió a perder. Qué bien Hugo. Mille Butragueño entre línea. La pone para Jankovic. Rapidísimo Lothar Mataus. Fíjate hasta dónde ha llegado Lothar Mataus. Que está jugando al lado de Mark Hughes. Pero llega muy bien desde la segunda línea. Pero ahora sí que el Real Madrid ha sacado por fin otra jugada interesante. Con Butragueño con total libertad. Y ahí el Bayern tiene dificultades. Ahí va el envío de Michel. Muy cerrado. Quiere dejar pasar Jankovic. El despeje de Andreas Bremen. Quería sacar de nuevo Lothar Mataus. Y que el ataque del Real Madrid. El centro de Rafa Gordillo. El despeje de Aubin Thaler. La pone para Rafa Martín Vázquez. Abriendo a la derecha. Y la salida de Pücher. Directamente a los dominios del Real Madrid. Otro acercamiento del conjunto de León. 4-1. Con ese acontecimiento de Juanito con Mataus. Y el Bayern que de momento. De momento. Recalcamos de momento. Seguía arrasando al Real Madrid. Ahí viene de nuevo Rafa Gordillo. Dejando para Tendillo. Y el central prácticamente. Haciendo ya de centrocampista. El balón de Michel. Para la queda de los años. Cuidado bien Butragueño. 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 Gol, 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 gol. 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 De Emilio Butragueño para el Real Madrid. Aprovechando prácticamente el único fallo. En la zaga alemana ese balón atrás. Qué listo. Qué listo el buitre aprovechando. El balón atrás de Eder Norbert. Y adelantando a Yamarifa. Para colocar el 3-1. Casi, casi en el 40 de la segunda parte. Vaya error. El único yo creo de la zaga del Bayern. Sí, sí. Y porque ahí es cuando pensaba Emilio Butragueño. El único que piensa que puede haber ahí una ocasión para el Real Madrid. De tenerla. Mira esta final del Real Madrid encarado ahí a toda la grada del Olímpico. Le han caído 77 bolas de nieve. Bueno, mientras sean bolas de nieve. Al menos no pasa nada. Decide el mexicano cambiar la orientación del juego. La pone para Rafa Martín Vázquez. Tiene a Butragueño. Sigue Rafa. Saca ahí ahí dentro del área de Michel. Que se come al colegiado. Y ojo a la entrada ahí sobre Emilio Butragueño. En el lateral del área. Se queja el buitre. Las ha habido peores. Sí es dura. Vamos a ver aquí. Esta sí la muestran la realización alemana. No muestra. La anterior. El penalti no la muestra. No. Efectivamente. Ahí toca balón. Pero luego acaba Rafa. Ya es efectivamente. Se acaba llevando ahí el tobillo derecho de Emilio Butragueño. Bueno. En el último minuto de partido. A ver oportunidad ahí para el Real Madrid. En esta acción a golomparo. Tiene a Andrés Breme. Bajo palos. El disparo de Hugo. Gol. 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 Del Real Madrid. El tanto de Hugo Sánchez. Se la come Jean-Marie Paz en el 44. De partido de esta segunda parte. Para colocar el 3-2. La sonrisa de Gordillo de Camacho. Y lo tiene repetido. Increíble. El error. De un seguro de vida. Como era Jean-Marie Paz. Error que puede marcar una eliminatoria. Desde luego en el momento que se produce. Minuto 90. Cómo le pega con el exterior. Seco. Dura o bajo. Pero evidentemente eso. Tiene que ser siempre del guardameta. Y ahí va a tapar con las dos manos. En un error gravísimo. Además muy poco habituales. En un equipo alemán. Y en el caso del Bayern mucho menos. Desde luego. Que le iban a costar muy caro en este partido. Y sobre todo le iban a costar muy caro en el eliminatorio. Al final, Rodrigo. Sí. Sí. Desde luego el Real Madrid. Con la remontada en el Santiago Bernabéu. Y dejando una muy buena sensación aquí en Múnich al final. Iba a ganar 2-0. Y se iba a colocar. Iba a dejar eliminado al conjunto alemán. Vaya gran partido que hemos disfrutado. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Partidazo en el Olímpico de Múnich. Partido para la historia. Bayern de Múnich 3. Real Madrid 2. Hasta la próxima.